Estoy algo confundido. Tengo la impresión de que al final del día nada ha cambiado. A pesar de que en el juego han avanzado muchas cosas, los estadios aquí en Rusia son espectaculares, el césped, la tecnología, el famoso bar que aparentemente ha llegado para hacer más justa la cancha, el balón con material sintético y de colores espectaculares. Pero me parece que al final del día lo más importante del juego siguen siendo seres humanos. Siguen siendo los futbolistas, los que con su talento son capaces de cambiar y transformar las jornadas. Ayer fueron personajes como Pelé, como Maradona, como Hugo Sánchez y hoy son personajes diferentes. Personajes en la cancha como Hazard, como Modric, como el propio Griezmann o lo que pueda ser un jugador como Mbappé y su juventud. Y hablando de hombres, de personajes, hay uno de ellos en esta mesa que ha visto la transformación de ese juego. Pero que también ha entendido y ha comprendido que lo más importante del juego, del fútbol, son los seres humanos. José Ramón Fernández, un hombre leyenda, un hombre historia, en el periodismo, entrevista al propio José Ramón Fernández y logra la verdad, llegar a una verdad es preguntar finalmente lo que él le quiere preguntar a José Ramón. José Ramón. Veamos este interesante ejercicio que hacemos en la parte final del Mundial. José Ramón cuestionando a José Ramón. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Estamos con un personaje, dicen que controvertido, se llama José Ramón Fernández. ¿Alguna vez te imaginaste que tú mismo te ibas a entrevistar? No, difícilmente te puedes imaginar eso. Siempre buscas entrevistar a alguien, pero nunca te entrevistas a ti mismo. Lo haces posiblemente solo, te imaginas lo que puedes contestar, pero finalmente no lo llevas a cabo nunca. ¿José Ramón o José? José Ramón. José Ramón. ¿David Faiteson o Andrés Bustamante? Diferentes. Dino solo uno. Andrés Bustamante. ¿Luis García o Roberto Gómez Junco? Roberto. ¿César Luis Benotti o Valdano? César Luis Benotti. ¿Hugo Sánchez o Julio César Chávez? Hugo Sánchez. Si fueras presidente de la América, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Dejaría de ser un monopolio. Abría las puertas para todo el mundo. Compartiría contenidos, sobre todo deportivos, que los tienen muy controlados. Sería una empresa liberal. Una empresa no dictatorial. No autoritaria. Una empresa para todos los mexicanos. Una gran empresa que compitiera con las grandes empresas del mundo entero. ¿Hay algo que hayas querido hacer y que no te han dejado hacer? ¿Como qué? Que no me hayan dejado. Posiblemente podría haber hecho algunas cosas más fuertes, más duras. Puede ser más directo contra el antiamericanismo. Lamentablemente, en la empresa que trabajaba y en la empresa que trabajo, me rodearon de americanistas. ¿Te censuraron alguna vez por el América? Llegó un director general del entonces y me hicieron a decirme, con un periódico. Todavía no recuerdo el periódico, El Universal. Mira, decían, las águilas lloran. El América perdió, fue eliminado. Creen que tú compraste al árbitro. Imagínate. Y se vengaron de mí. Me quitaron la acreditación de Italia 90. ¿Más venganza que esa? ¿José Ramón? Bueno, vamos a ver a José Ramón como periodista. ¿Da la impresión que te molesta que la selección nacional gane? ¿Por qué? No, no. Lo que pasa es que yo, la selección mexicana, presiento que la deforman. Primero, no es la selección mexicana como tal. Es la selección que Televisa quiere que vaya al Mundial. Y ayuda a formarla. Y ponen los técnicos o los hombres adecuados para que la formen y decidan qué equipo es lo que quiere. ¿Qué daría yo porque México juegase la final? Posiblemente le llevo la contra a algunos que se dejan llevar por la euforia. La euforia es medida. Un periodista no se puede dejar llevar por la euforia. Yo soy tan mexicano como cualquiera. No me gusta que pierda, no me gusta que le metan siete. No me gusta que digan que no fue penal cuando fue penal. Pero hay cosas que la gente miente y las infla a favor de determinada situación periodística que no es periodística. Hablando de mitos, ¿es verdad que no tratabas bien a la gente como directivo? No. Yo trataba muy bien a la gente. Era exigente que es diferente. Yo les pedía honestidad, trabajar con la verdad, estudiar, dedicarse siempre, estar atentos, no ser envidiosos, no ser yo solo. No competir con tu compañero, competir con el de enfrente, no con el compañero, no darle un codazo. ¿A qué atribuyes entonces que te digan, ogro tus ex empleados? Yo no sé por qué dicen ogro. A veces levantaba la voz, pero no más allá. Fíjate bien, José Ramón, jamás en 34 años, en la otra televisora, corrí a una persona. Despedí a una persona. No atrevía a despedir gente. Porque antes estaba mi corazón, yo decía, ¿por qué lo voy a despedir? Se portó mal, hizo malas cosas, defraudó. Vamos a darle otra oportunidad. Me molestaba mucho la deslealtad. Yo concibo la lealtad como algo fundamental, es un símbolo para mí. Es clave ser leal con tu empresa, con tus compañeros. Es clave ser leal con ellos. Yo lo que sí pienso es que duré demasiado tiempo como jefe. Duré 34 años. Y lo que pasa es que los que estaban abajo de mí, no sentían la presión que yo sentía. Los golpes grandes, cuando sonaba el teléfono de la presidencia, directamente de la empresa, o del director general, o de los directores, todo era contra mí. Yo respondía por toda esa gente. Ellos solamente preguntaban a qué partido voy, dónde están mis viáticos, y mi boleto da bien. Nos vemos. ¿Qué te dijo André Marín el día de tu despedida en TV Azteca? Nada. Nada. Una simple finta. Vamos a la pregunta rápida, ¿te parece? ¿Protagonistas o Deporte B? Deporte B. Muy bien. ¿Los capitanes, picante o cronómetro? Picante. Picante. ¿Deporte B? Pasión, mi vida. Televisa. Propolio. México. Un gran país. América. Un equipo más. Fighters. Un gran alumno, un buen amigo. Hugo Sánchez. Un gran jugador de fútbol. Ego. A veces lo tengo a mi lado. No hay ego. Hay muchos egos. Fama. Efimera. Poder. Efimero también. Fútbol picante. Un buen programa de televisión. Y espien. Una buena cadena de televisión también. Te voy a pedir que cierres los ojos. Y escucha un momento. Unas palabras improvisadas para recordar los 30 años de Deporte B. La voz se quiebra por los momentos. Son 30 años. 30 años difíciles. De lucha, de esfuerzo, de entrega. De pasión, de coraje. El programa se lo dedico con mucho cariño. A mis hijos. A toda la gente que ha estado conmigo. A los colaboradores. Tres recuerdos inolvidables. Fue cuando se cumplieron 30 años de Deporte B. No es fácil tener un programa en un canal. Que fue canal político primero. Y cuando cumplí 30 años en Deporte B. Me tuve que dirigir al público. Se me dobló la voz. Recordé momentos de obstáculos muy difíciles. Gente que quiso quitar el programa. Pero ahí estaba Deporte B. Y marcó una pauta. Y una época. Fue un gran programa de televisión. Hay un libro de Deporte B. Donde mi hijo. El mayor, José Ramón. Me dio una carta y me dice. Debí crecer en la televisión. Debí llegar. En las noches llorando. Me había batallado. En el programa en caliente. Duramente. Contra la censura que existía. En aquel entonces. Y me tuve que ir a la escuela. Y te di un beso y estabas dormido. Son palabras fuertes. ¿Te recriminan? Sí. Había navidades. Que tenía que trabajar. Y pasaba la noche buena con ellos. Y al día siguiente estaba trabajando. Recriminan. El que no haya estado con ellos son momentos difíciles. Si pudieras regresar el tiempo. ¿Qué cambiarías? Para mi familia. Creo que hubiera cambiado. Más cercanía con ellos. Estrechar más la relación con ellos. Estar más con ellos. En los momentos claves. Decisivos. Importantes. Tienes una hija pequeña. ¿Cambiaste algo con ella? ¿He sido diferente con ella? No. He sido casi igual. No aprendí. También me absorbió el trabajo. Pero me da un beso todos los días cuando se va al colegio. Yo cuando llego estaba dormida. Modifiqué poco. Soy un tipo que... No sé descansar. Siempre he trabajado. Soy un profesional. ¿A quién le rezas? ¿Por quién pides? Pido por mi madre. Mi madre que tiene 97 años. 97 años tiene mi madre. Pido por mi padre que ya murió. Por mis hermanos algunos que ya murieron. Por mi familia. Por algunos amigos. Porque en esta vida de periodista y de televisión. Haces pocos amigos. Tienes pocos amigos. Vuelvo a decir. La deslealtad. La traición están a la vuelta de la esquina. ¿No le tienes miedo a otra...? Miedo solamente a la muerte. ¿Tienes algún sueño con tus hijos? Que me acompañen hasta el final. Juntos. Te veo... Te voy a pedir que veas esta foto. ¿Qué te representa? No se ha dado esta foto. La he pensado muchas veces, pero no se ha dado. ¿Por qué mis hijos, los mayores no me perdonan... ...el que me haya separado de su madre? Y mi pequeña es... ...muy pequeñita para decirles a ellos... ...soy igual que ustedes. Mi padre es José Ramón. Los cuatro son excelentes. Ojalá esa foto fuera realidad. Gracias. Gracias a ti, José Ramón. Pensé que eras peor que yo. Te fuiste por el tema... ...doloroso... ...y dramático. Pero mi vida está amplia, está abierta. No le he hecho daño a nadie. Gracias por permitirme entrevistarte... ...de José Ramón a José Ramón. Bueno. Muy buena, muy buena José Ramón. Muy buena, muy buena. Excelente, José Ramón. A mí me da mucho gusto... ...porque este Mundial está llegando ya al final... ...y me da mucho gusto... ...haber podido tener la oportunidad de compartir... ...más minutos, más momentos contigo... ...seguirte aprendiendo. Siempre se te sigue aprendiendo. Siempre eres un maestro... ...y siempre serás un amigo. Y creo que tienes... ...la carrera que mereces... ...porque te lo has ganado... ...en el terreno de la batalla. Te lo has ganado ahí siempre, en la trinchera... ...peleando con un periodista. Te felicito, José Ramón. Tienes además... ...cuatro hijos maravillosos. Yo los conozco... No, no, son... ...sí son cuatro. Cuatro niños maravillosos... ...dos hombres, dos mujeres... ...fantásticos. Además yo conozco a los cuatro... ...y los cuatro... ...te quieren mucho. Qué bueno. Yo lo felicité fuera de cámara... ...pero también te quiero felicitar... ...porque es muy bonito... ...que la gente sepa el lado humano... ...y la presentación que hiciste... ...fue como... ...papi, papi, te dedico esto... ...con todo cariño. O sea, son cinco hijos. Sí, son cinco. El adoptivo. Y bueno, hay más... ...hay más por ahí perdidos. Unos son desagradecidos... ...otros no son... ...otros son agradecidos... ...y en este caso... ...felicidades porque... ...fíjate... ...hasta cierto punto... ...estaba diciendo... ...creo que ya lo comenté... ...en su momento... ...que... ...maestro José Ramón... ...del periodismo... ...pues... ...en su momento yo comenté... ...que todos tenemos... ...un porcentaje de mamonería... ...¿sí? Oye, pero hay unos que ganan más... ...y que en la mesa... ...y en la mesa... ...y en la mesa... ...habemos algunos que tenemos... ...un porcentaje más elevado... ...de mamonería... ...¿verdad Tomás? ¿Y a quién te refieres? No, no, digo... ...tú... ...es un horror ser así... ...y tenemos... ...y tenemos un maestro de maestros... ...de la mamonería... ...porque imagínate tú... ...entrevistándote... ...a ti mismo... ...o si no... ...yo me hubiera entrevistado a mí mismo... ...¿qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran dicho de ti? Híjole... ...y tenemos a nuestro maestro... ...y todavía no me entrevisto... ...y lo que dicen... ...no, pero la entrevista... ...no, pero... ...muy buena, muy buena... ...pero la entrevista... ...muy buena... ...muy, muy buena... ...realmente... ...muy humana... ...descubrió... ...eso es lo más importante... ...no conocíamos... ...es que creíamos que no era humano... ...pero pues sí lo es... ...claro que soy humano... ...auch... ...Roberto me conoce... ...de hace años... ...tres... ...cositas... ...rápidito nada más... ...he tenido la oportunidad... ...de trabajar con grandes... ...periodistas... ...tanto deportivos... ...como de información general... ...podría... ...yo decir que casi... ...con todos ellos... ...pero... ...me faltaba el más importante... ...el más grande... ...y es un placer... ...hombre, Pietra... ...déjame darte la mano... ...se lo amó... ...oye... ...de verdad, ¿eh? ...y si hubiera estado Luis García aquí... ...dices Luis García en lugar de Roberto... ...perdón... ...no... ...Roberto siempre ha sido un gran analista... ...siempre... ...no, claro que lo es... ...no necesitas confirmar... ...no es que Luis no sea un gran analista... ...también lo es... ...excelente... ...muy bien hecha la entrevista... ...muy buena... ...muy buena... ...felicidades... ...Tomás... ...Joserra... ...mañana es la de Tomás Boy... ...van a ver qué clase de entrevista... ...bueno, vamos a pausa... ...oye, mi sister recordó a... ...a Julio... ...